Marjababicun Mahana. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo batbut o pan de sartén. Es una receta típica en todo el norte de África y es de origen bereber. Vamos a aprender a hacer el bocadillo completo, desde el pan hasta el relleno. Es súper sencilla, quiero que la hagáis en casa. Apunta 200 gramos de harina, 50 gramos de sémola de trigo, 7 gramos de levadura fresca, cucharadita de sal. En primer lugar vamos a coger los 7 gramos de levadura fresca y la vamos a disolver con un chorrito de agua tibia. Vamos a mezclar muy bien y se le añadiremos al resto de ingredientes secos. Vamos a mezclar la harina, la sémola y la sal y seguidamente nuestra levadura que mezclaremos bien con la mano. Entonces ya podremos añadir el agua. El agua va a ojo, la masa te lo va pidiendo. Cuando consigas un poco de consistencia vamos a amasar durante unos 6 o 7 minutos y vamos a dejar reposar unos 40 minutos. Cuando la masa haya fermentado vamos a estirarla sobre una superficie plana y vamos a marcar los círculos con ayuda de un vaso o una taza. A continuación vamos a pasarlos por más semola de trigo y los vamos a dejar reposar unos 10 minutos antes de llevarlos a la sarté. El tamaño del badwood dependerá de la utilidad que queramos darle. Nosotros en este caso vamos a hacer panecillos rellenos, por eso tiene este tamaño así más mini. Pues ya tenemos nuestras badwoods en la sartén. Yo no uso nada de aceite y debemos dejarlas 3 minutos por cada lado. Como veis ya están esponjosas y blanditas. Y este sería el resultado de nuestros panecillos de sartén o badwoods y a continuación vamos a hacer su relleno. Necesitamos media cebolla roja, media lima, perejil, medio kilo de carne de ternera con estas especias y un chorrito de aceite. Vamos a mezclar súper bien para que todos los ingredientes se integren. Vamos a dejar reposar un poquito y vamos a ir formando nuestra kefta. que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas y con esta forma alargada. Así estaría muy bien para el bocadillo. Vamos a repetir el mismo proceso con el resto de nuestra carne. A continuación la pasamos por la sartén con muy poquito aceite y a fuego medio alto. Cuando tengan esta pinta apagamos la sartén y la mezclamos con nuestra cebolla, perejil y lima. Vamos a preparar también una mayonesa casera de huevo. Necesitas huevo, pizca de sal, chorrito de limón, aceite de girasol y mucha suerte para que no se te corte. Finalmente vamos a rellenar nuestros badboots con un poquito de mayonesa, kefta, cebolla y perejil. Y este sería el resultado de nuestros badboots rellenos. Espero que te haya gustado muchísimo y si es así le des a like abajo a la derecha y te suscribas a mi canal abajo a la izquierda. Hasta la próxima. Mas salama.